¿Cuántos de ustedes son católicos, católicas, practicantes? Un montón. Levante la mano. Un montón. Se vanaglorian de hacer... A mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien. De hecho, se reivindican como un partido tradicionalista cercano a la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿ustedes creen en serpientes que hablan? Por lo tanto, ¿ustedes creen en palomas que embarazan? Por lo tanto, ¿ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre? Por lo tanto, ¿ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará todos y todas? ¿Ustedes creen en eso? Y vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad. Silencio, por favor. 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 Silencio, por favor.